Me da miedo, no tengo una asesoría, no tengo, tú sabes, tengo esa orden de deportación y no quiero salir. Hola, mi nombre es Sandra Pineda, soy hondureña y estoy aquí pues para hacerles saber que verdaderamente sí se puede y sí se puede lograr. Yo entré siendo una menor de edad a Estados Unidos ilegalmente, entré por el área de Houston, ahí me detuvo emigración, me hizo el proceso, me dejaron salir, entré a los Estados Unidos y no me presenté después a una corte que ellos habían ordenado. Yo no fui porque, por miedo, por lo mismo porque también era una adolescente. Estuve aquí en Estados Unidos después de la deportación, me puse a estudiar, luego me puse a trabajar y en un determinado tiempo a los hondureños le dieron un TPS. Fue cuando yo vine y obtuve el TPS. Por muchos años estuve obteniendo el TPS y después yo quería salir a mi país, quería ir a ver a mis familias, a mis familiares. Pero con un TPS yo no me quería arriesgar porque yo sabía que tenía una orden de deportación, pues ya yo había consultado con unos familiares míos que ellos habían estado con unos abogados y también con unas amistades que fueron los que me recomendaron al abogado Soto. Y entonces yo le dije, yo no puedo salir así porque me da miedo, no tengo una asesoría, no tengo, tú sabes, tengo esa orden de deportación y no quiero salir. Entonces fue cuando yo vine para el abogado Soto y entonces me senté con él y fue donde él me pudo dar la asesoría de hacer una petición a través de mi hijo mayor y darme un permiso de viaje. Él me dijo que a través de esa petición yo también tenía que salir a mi país. Tuve un poco de miedo salir porque había una orden de deportación cuando yo era joven, pero el abogado me dijo que era necesario para yo poder tener una entrada legal porque la única que tenía era la entrada ilegal cuando entré joven. Pero el abogado me aconsejó y me dijo, vamos a conseguirte un permiso de salida, vas con la petición de tu hijo y ten tranquilidad que vas a poder, lo vas a lograr. Ahí fue donde yo logro y se dio después de unos meses, casi un año, se dio el permiso para yo salir a mi país de Honduras después de 28 años. Entonces salí, tuve un poco de miedo, claro, al entrar nuevamente para atrás, pero tenía que hacerlo porque íbamos para el paso más grande que era la residencia. Entonces sí fui, incluso fui con mi hijo mayor, el que me pidió. Y así como él me dijo, entré, no tuve ningún problema. Cuando estuve en Honduras volví para acá y no tuve ningún problema. Entonces me di cuenta que todo lo que él me había dicho iba a ser así, tal como él me lo aconsejó. Es un proceso poco a poco, pero se llega a lograr teniendo la paciencia y teniendo el personal que trabaje verdaderamente como debe de ser. Agradezco al abogado, agradezco a todos los que trabajan aquí y también agradezco a Dios, porque sea como sea también él está en el plano de Dios también esto. Y hoy puedo mostrar mi residencia en mis manos, lograda después de 30 años. El proceso fue bastante, un poco temeroso porque tuve miedo también, porque a todos nos llega ese momento, pero a la misma vez te arma de valor con los consejos de ellos. Así que hoy en día puedo dar las gracias a todo el equipo del abogado Eduardo Soto. Gracias. 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 Gracias.